Voz Seis minutos pasan de las diez de la mañana y abrimos este espacio que habitualmente compartimos con Ernesto Tenenbaum con un amigo, colega, que respetó mucho, que respetamos mucho a Ernesto le hubiera gustado estar acá hoy, creo que se reincorpora mañana veremos si eso es así, con él nunca se sabe bien pero estamos con José Nathanson, por eso digo que a él le gustaría estar con nosotros periodistas, politólogos, director de Le Monde Diplomatique en la edición Conosur alguien que está todo el tiempo mirando qué pasa en la Argentina y en el mundo y nos parecía interesante poder charlar un poco con él en especial a partir de lo que pasó ayer con Javier Milley en un hecho inédito presentando el presupuesto en forma personal en el Congreso ¿Cómo estás Pepe? ¿Qué haces Rey? ¿Cómo va? Bueno, ¿qué viste ayer? Vi, a ver, dos cosas, primero voy a decir algo malo y algo bueno de Milley primero, no vi novedad, es decir, vi algo que ya había visto reiterativo reiterativo y en una época en la cual la novedad es un valor supremo porque no en todas las épocas la novedad dice que estamos en una época de lo novedoso y lo auténtico si algo no es nuevo y no es auténtico, puede ser una cagada, pero tiene que ser auténtico Milley creo que uno de los atributos positivos que él tenía para su electorado es que es auténtico, dice lo que piensa, es real, no sé qué, lo mismo que yo grabó y también es auténtico Massa es inauténtico, bueno, novedad y la novedad también, es una época que necesitamos novedades en otra época yo era más valorada, no sé, la tradición que la novedad, digamos bueno, entonces no vi novedad por lo cual me da la pauta de que hay algo que se empieza a desgastar vi también las cifras de streaming, yo no creo mucho en el rating y eso cuánto vale que lo miren, no lo miren y cuánto pesa en términos políticos, decís vos efectivamente, la traducción política del rating siempre es problemática sabemos que yo, Luis de Lía tenía mucho rating, cualquier productor de televisión lo sabe bueno, Elisa Carrió creo que es el mejor ejemplo que ella mide mucho, claro, y después electoralmente no no la votan, efectivamente pero bueno, veo ahí un desgaste, una repetición pero sí veo algo que creo que Milley está capitalizando bien que es la cuestión del déficit fiscal, que fue el núcleo de su discurso el corazón de su propuesta de presupuesto al Parlamento y que me parece que ahí sí está conectando con algo que la sociedad reclama que es obviamente algo tan básico y tan elemental como una moneda de hecho la encuesta de Subán Córdoba dice que entre todas las cuestiones que Milley defiende del discurso público la que más valora la sociedad es la defensa del recorte fiscal para llegar al equilibrio de las cuentas públicas y la baja inflación, ¿no? la baja inflación como, según la teoría de Milley, consecuencia de eso porque ahí sí me parece que hay un punto que es importante que es que entender que la moneda no es solo algo que uno usa para comprar cosas la moneda es una institución fundante de un orden social tan importante como, no sé, la democracia el respeto a los derechos humanos de hecho en las comunidades en las que no hay moneda los tipos inventan una moneda podía ser la sal o podía ser... sí, o lo que sea sí, las tarjetas de teléfono en las cárceles ah, en los panes, las rodajas de pan en Auschwitz entonces es una necesidad social y el tipo identificó que esa necesidad social no estaba cubierta que los sucesivos gobiernos en los últimos 20 años no habían logrado darle a la Argentina una moneda estable porque la moneda también es previsibilidad, es futuro las instituciones son tiempo una institución, una institución no es un edificio una institución es algo que se repite en el tiempo pues la corbata es una institución así, ¿por qué te vas a poner una cosa de seda? colgando el cuello ¿qué sentido tiene? bueno, se supone que eso transmite seriedad el matrimonio es una institución se deben fidelidad, socorro, ayuda mutua en caso de enfermedad no sé qué, bueno, esas son instituciones y las instituciones son cosas que permiten hacer previsible el futuro y que al mismo tiempo se solidifican, se calcifican en el tiempo ¿por qué usamos corbata? bueno, porque... entonces eso es lo que me parece que es importante que la moneda es una institución social que el tipo está transmitiendo la idea que se le está devolviendo a la sociedad sí, algún registro de eso hay a mí lo que me pareció es que lo de ayer tenía más connotación de gesto político gesto económico hacia los mercados porque él dice yo voy a pagar la deuda como dé lugar creo que hay una señal ahí para calmar a los que están preocupados por si Argentina puede pagar o no su deuda después tiene este dato eminentemente político no metió un dato económico en todo el discurso nada, ni un número, ¿no? no, metió solamente el de 60 mil millones de dólares van a tener que pagar las provincias van a tener que ajustar las provincias, ¿no? no se lo han levantado muy bien algunos gobernadores no, me imagino que no me imagino que no y después hace este ejercicio tan simplificado que a mí me parece demasiado simplificado para un país que es bajo el déficit eso, bajo el déficit no emito porque bajo el déficit no me endeudo porque bajo el déficit bajo la inflación eso va a hacer que baje el riesgo país eso va a hacer que entren inversiones las inversiones van a generar empleo y todos seremos felices parece un tanto simplificado más allá que conceptualmente uno puede decir bueno, si fuese todo así y no hubiera nada más jugándose como la situación socioeconómica el 50% de pobreza sería sencillo sí, es cierto el razonamiento de él es diáfano y te agrego una vuelta más a lo que vos decís Rey que estoy pensando ahora que también le permite conectar con su otro punto de estigmatización política que es la casta porque él dice hay déficit porque los políticos gobiernan mal la culpa la tienen los políticos entonces ahí el tipo conecta su mirada económica con su discurso de capitalización política en la idea de casta que es una idea, ya sabemos muy lábil un día sos casta era como Carrió viste que decía son todos narcos y de repente hacía el acuerdo con los que eran narcos qué sé yo bueno entonces pero me parece que ahí también hay una astucia política en el sentido de conectar un razonamiento económico que es el clásico razonamiento económico neoliberal no tiene que achicar el Estado para que vengan las inversiones en la dictadura decían en la época de Martínez achicar el Estado para agrandar la Nación para agrandar la Nación exactamente bueno Menem también dice algo parecido sí lo dijo achicar es interesante eso también porque dijo achicar el Estado para agrandar la sociedad no dijo Nación porque Nación es un concepto más no sé más alberdiano de otra época bueno pero sí para mí no lo dijo porque era el mismo que la dictadura claro para no repetirlo es verdad no lo había pensado me parece que sí lo hubiera repetido tal cual lo podría haber repetido ahí alguien se avivó de eso sí que uno se pone a pensar si no es un poco de modesa discusión ¿no? de más o menos Estado nada más cuando todo es más complejo en todo caso hay que plantear un mejor Estado un Estado más eficaz más eficiente igual él fue muy claro ayer diciendo el Estado solo tiene que hacer este extra cargo creo que dice tres cosas las relaciones exteriores ordenar la macroeconomía y hacer cumplir la ley claro con los contratos nada más la mirada liberal clásica del Estado relaciones exteriores ordenar la macro y cumplir la ley como tuiteó bien Garchunov el concepto de ordenar la macro mantener una macro estable sin políticas anticíclicas que es otra de las cosas que dijo mi ley dijo no creemos en las políticas anticíclicas justamente las políticas anticíclicas son para mantener la macro estable sí me parece que lo del déficit que insisto él empezó con eso y terminó con eso fue y vino 20 veces es algo que está que está en la sociedad de hecho hasta lo tomó Cristina Kirchner sí claro hace 5 o 10 años el kirchnerismo abjuraba de la idea de que el déficit fiscal era un problema macroeconómico creo que finalmente entendió el kirchnerismo y casi uno podría decir que hay una mini moncloa del déficit sí 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 hay un consenso generalizado que no se puede tener déficit a lo loco todo el tiempo ni emitir a lo loco todo el tiempo así es en ese aspecto hay que reconocerle a mi ley que metió ese tema ganó esa batalla cultural ganó esa batalla cultural lo que sí se puede discutir cómo efectivamente pues si solo voy a bajar el déficit recortándole a los jubilados recortándole a las universidades no haciendo obra pública no haciendo carreteras no poniendo guita en los hospitales y bueno sí es que efectivamente a mí me parece que a veces cuando el progresismo se dedica estoy metiendo una palabra compleja digamos pero cuando el progresismo se dedica tantos años a negar algo que es obvio que es que en una economía bimonetaria con inflación no podés tener déficit fiscal persistente obviamente un país con moneda estable que yo Brasil se puede permitir tener dos años de déficit fiscal para recuperar el país después de la pandemia o sea todos los países lo hacen es cierto los países europeos viven con déficit fiscal y no cumplen el tratado de Maastricht que le da 3% de déficit fiscal ahora tienen el euro viejo y tienen el banco central europeo un país como Argentina que tuvo dos hiperinflaciones cuatro default no puede tener déficit fiscal persistente a lo largo de 10 años o 15 años eso que era algo que insisto vos lo planteabas 10 años atrás y un sector del peronismo te lo discutía un sector del peronismo eso entró como una verdad social digamos como me parece que también entró que yo por poner algo de otro entró la verdad social de que la UH es necesaria para que la gente no se muera tanto de hambre algo que en algún momento también había un sector de la política de la sociedad que discutía decía no UH no porque la gente tiene que vivir de su trabajo esas pequeñas moncloas pequeñas esas moncloas conceptuales se van instalando y yo creo que es positivo lo que pasa que esta la ganó mi ley es una batalla cultural que ganó el liberalismo lo que me llamó la atención ayer también es que no le habló a la gente no es verdad fue para la política fue para la política fue para los mercados si querés vamos a ver cómo abren los mercados están abriendo ahora la mañana pero no hubo una apelación a la gente que quizás todavía mantiene un apoyo al gobierno de mi ley que sigue estando arriba del 42 43% ahora dice que ha bajado un poco esta última semana ahora vamos después voy a dar algunos detalles de esta encuesta que vos mencionabas de Suban Córdoba pero no hubo palabras para ellos no ni para los jubilados ni para los laburantes que se quedaron con la clase media que hace un esfuerzo grande ahora con el aumento de tarifas es muy curioso a mí me llamó la atención yo pensé que venía algo por ahí digo pues si abro cadena nacional la abro para hablarle a un montón de gente es cierto hay una contradicción ahí porque el tipo hizo cadena nacional hizo esa llegada como si fuera el discurso de apertura de sesiones o sea hizo una puesta en escena no voy a decir anti institucional pero no institucional porque no es algo que esté contemplado en ninguna rutina institucional y sin embargo no le dio un discurso a la sociedad sino que hizo un discurso hacia la política contra la política ese es otro punto para mí interesante polarizó mucho con el kirchnerismo sí creo que ha elegido eso para tratar de seguir captando adhesiones deben estar midiendo que eso les funciona también le funciona a Cristina Kirchner totalmente entonces son dos que se necesitan o sea que se miran y se necesitan como en su momento fue fue con Macri pero es cierto que no hubo es interesante la comparación con el macrismo Macri podría haber hecho el mismo discurso pero hubiera puesto cada tanto una nota al pie diciéndole pero a los más vulnerables los vamos a proteger porque era parte del discurso del macrismo como está puesta en escena también de cierta sensibilidad que Milley directamente no 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 la volvió a emprender contra la idea de justicia social y todo esto también la idea de que cuando donde hay una necesidad nace un derecho es una idea falsa porque alguien tiene que pagar ese derecho después volvió a ratificar que va a vetar la indexación del presupuesto universitario también también que eso hay que ver porque ahí sí puede haber ahí puede haber un punto porque para mí desde mi punto de vista de mi perspectiva el punto el único punto la única bala de la movilización pública que le entró a Milley fue la bala de la marcha universitaria simplemente porque había muchos votantes de él que estaban en la marcha claro en la marcha de la CGT no había en la marcha de los movimientos sociales no había en la marcha de las feministas no había en cambio en la marcha de los estudiantes universitarios había votantes de Milley sigue siendo la educación pública y la universidad pública uno de los sectores más valorados por la sociedad sí creo que algo de eso hay también sí y algo que nos distingue del resto así como venimos trabajando eso hace un montón no solo yo sociólogos que trabajan tienen mucho trabajo empírico sobre esto como Gabriel Kessler por ejemplo por citar alguno que vienen trabajando la latinoamericanización de la estructura social argentina es decir como Argentina se va apareciendo cada vez más a países empobrecidos de salarios bajos donde hay una enorme masa de la población que subsiste con salarios bajos y actividades muchas veces informales que le permiten un piso mínimo de subsistencia pero muy mínimo México Perú Colombia Paraguay el presidente Paraguay dijo Argentina va a ser como Paraguay sí Argentina se va paraguayizando se va mexicanizando en México siempre lo cuento en México no todos pero la mayoría de los mozos de los bares no cobran salario viven de la propina directamente viven de la propina y no es una propina obligatoria o sea cada vez más informalidad informalidad sí cada vez más informalidad y al mismo tiempo la informalidad te permite una circulación del dinero que en la crisis del 2001 no había en la crisis del 2001 vos te acordás rey yo trabajaba en página en ese momento me acuerdo no había plata literalmente o sea no había billetes hoy con billetera virtual y con informalidad hay un piso mínimo de subsistencia que por un lado la red del estado creada por el kirchnerismo permite porque se ha ido degradando pero sigue existiendo y por el otro lado la informalidad yo contaba la anécdota es pava pero es una anécdota que me parece ilustrativa un amigo tiene una tía que vive en el conurbano tenía pobre con muy poca muy poca plata no tenía dinero para sostener la cena de navidad no sabía qué hacer no tenía plata para comprar la carne el asado querían hacer un asado entonces se puso a hacer pan dulce que lo ayudó la sobrina después de bajarse unos tutoriales en youtube se puso a hacer pan dulce los horneó y los vendió por facebook market sobre todo en el barrio y ganó no me acuerdo como si te dijera ahora no sé 100 lucas 150 lucas con eso zafó navidad los regalos 200 lucas el asado y los regalos no se abrió un emprendimiento de pan dulce no hizo pan dulce en el garage armó una empresa lo utilizó para bancar la morfia navidad eso antes no existía no tenías ese recurso entonces que eso existe en américa latina y eso permite también una circulación de dinero que en parte creo yo ayuda a explicar por qué a pesar de este ajuste fenomenal el país no voló por el aire no claro pregunta a propósito de esto que están apuntando desde ayer incluso periodistas muy cercanos a mi ley yo el primero que lo escuché ayer terminó la cadena y empecé a hacer zapping y justo lo enganché a Eduardo Feynman en la nación más que debe ser el medio más en línea con el gobierno diciendo que la caída del rating de la televisión abierta era fenomenal y se preguntaba si la estrategia era la correcta haber elegido un domingo a la noche etcétera etcétera más allá del análisis de esto puntual ¿ves algún tipo de deterioro de esta relación de apoyo que tenía mi ley que era muy consistente hasta ahora? si yo veo algo no tengo ni un solo dato empírico para responderlo pero veo niveles de apoyo más bajos eso si lo muestran las encuestas pero sobre todo veo apoyo menos intenso viste que el apoyo uno lo puede medir en cantidad y en calidad por decirlo de algún modo veo que los que apoyaban intensamente a mi ley son cada vez menos veo como un apoyo más obviamente él se está deflecando el apoyo porque mi ley hizo una operación política extraordinaria entre la primera vuelta y el balotage que fue sumar su voto original al voto antiperonista tradicional de Macri que expresó el macrismo y que viene expresando el macrismo más o menos del conflicto del campo eso le dio 2 más 2 4 los que trabajamos en política hace años decimos en política 2 más 2 nunca es 4 puede ser 3 le dio 4 bueno de esos 4 hay 2 que son los votos antiperonistas hay una parte que se está deflecando que lo votaron a mi ley para no votar al peronismo y me da la impresión que de los otros dos por seguir con la cuenta aritmética esa intensidad está bajando persistirá un núcleo duro de apoyo a mi ley la minoría intensa yo hace muchos años escribí un artículo en página que le dije que el kirchnerismo era una minoría intensa me reputearon pero yo creo que era bueno ese concepto la minoría intensa es una minoría activada militante bueno esa minoría me parece que se está reduciendo también entonces no solo baja el apoyo sino que baja la intensidad de ese apoyo eso si yo lo veo si hay que ver como se traduce eso después falta mucho electoralmente por lo pronto mi ley tiene muy claro de que tiene que capturar y puede hacerlo el hecho de que este martes invite a los 87 héroes así lo definió él la verdad que es difícil encontrar relación entre héroes y diputados que votaron no aumentarle 20 mil pesos a los jubilados pero bueno ponele que son héroes pero mi ley digo pero estos 87 habla de una consolidación fuerte de esa alianza más que alianza para mí se fagocitó ya un sector del PRO ayer cuando le regala el discurso a Ritondo me parece que también hay una señal así es acá me voy a hacer fuerte porque es un número ya más importante en un escenario político totalmente atomizado es decir le da otro músculo me parece si ahí mi ley está haciendo política tradicional o sea invitando nada más tradicional que invitar a los diputados a comer un asado olivo totalmente lo vienen haciendo los presidentes argentinos de Alfonsín para acá digamos está haciendo política tradicional la foto con los 5 diputados que cambiaron su voto también los 5 radicales los servos radicales que cambiaron su voto también o sea está haciendo política tradicional que era algo que él se resistía a hacer por lo menos gestualmente porque por abajo por supuesto pero no se sacaba no se sacaba fotos con eso me parece que hay un recalculando creo que ahí el cálculo que hace mi ley es el votante antiperonista ya lo tengo el votante ya está ya es mío entonces qué es lo que le dicen me parece ahí en el círculo íntimo le dicen para qué le vas a dar algo a Macri si ya lo tenés si ya tenés los votos de Macri que es lo que vio también otra que es una hábil entendedora de algunas cuestiones políticas que es lo que vio Patricia Bullrich al día siguiente de perder fue y se reunió con Macri en la casa de Macri entonces el votante tradicional ya lo tiene ahora cómo se va a traducir eso electoralmente el año que viene yo no lo sé porque hay provincias donde va a haber donde hay macrismo o donde hay radicalismo y donde los libertarios van a tener candidaturas propias otras donde irán alianzas yo veo como un mapa electoral que va a estar disgregado creo que va a ser una elección en la que todos van a poder decir que ganaron sí o por lo menos que no perdieron que no perdieron claro viste que hay elecciones hay que ver qué pasa en el peronismo y en el radicalismo que está en un estado de ebullición de pelote fenomenal el peronismo en la provincia de buenos aires se va a mantener unido me parece el peronismo por ahí internas entonces al final vamos a terminar mirando como siempre lo que pasa en la capital y en la provincia de buenos aires en la capital tengo más dudas si puede haber una alianza panperonista radical anti-Miley-Macri eso habría que verlo es una chance hay que ver qué hace la reta todo esto también la reta lustos y todo eso coagula en una sola opción o en varias o en varias creo que y en la provincia de buenos aires si el peronismo se mantiene unido contra Milley barra Macrismo bueno va a ser una elección que puede ser peleada dependerá mucho obviamente de cómo esté la situación económica pero que puede ser peleada recordemos que Axel ganó la provincia de Buenos Aires con el 45% de los votos en una parlamentaria se va a reducir pero Cristina en su peor momento sacaba el 33 34 entonces creo que ahí va a haber un va a ser esa al final la disputa y después las velas que prende Milley para que Trump gane las elecciones en Estados Unidos también ahora vos crees que eso le puede dar alguna ayuda concreta material concreta yo creo que sí yo creo que sí como se está configurando todo el escenario mundial no es casual los elogios de Elon Musk a Milley a ver Milley hace una semana Milley perdón Trump hace una semana dijo que que Elon Musk el dueño de X iba a ser iba a estar a cargo de una agencia y mirá que palabra de reguladora en Estados Unidos quizás es un poco exagerado hacer ese planteo pero de todas maneras a ver empieza a haber algunas cosas en común muy claras que las grandes empresas vinculadas y esto no quiero ser conspiranoico lo están diciendo muchos especialistas vinculadas a la transmisión de datos que son 4 o 5 multinacionales norteamericanas gigantes apuestan a la desregulación apuestan a que no les marquen la cancha el viernes Elon Musk le dijo fascista al gobierno de Australia así es encima dan una pelea en nombre de la libertad es muy loco es increíble estamos en un momento donde ese factor para mí tiene importancia y puede ser que Trump lo ayude a Milley con un crédito del tesoro empujando una negociación más favorable con el Fondo Monetario Internacional tiene que ganar Trump todavía es probable pero no es seguro está peleada estaba leyendo el otro día cosas de Pensilvania que parece el estado al final la suerte del mundo la definen 50.000 tipos en Pensilvania no sé si la suerte del mundo parte de la suerte del mundo son 30.000 tipos en Pensilvania estaba leyendo que es de los swing states o sea los estados basculantes el más importante el que aporta más delegados al colegio electoral y ahí está peleada no la tienen tan ninguno de los dos va a ser apasionante la elección va a estar bueno bueno muchísimas gracias amigo gracias Rey cuando quieran siempre es un placer y siempre te molestamos ya lo sabes no por favor cuando quieran aún mirándote de costado en esta nueva disposición escénica pero es muy positiva hay muchísima gente mirando esta charla con José Natas además de politólogo periodista es el director de Le Món además que está muy bien Le Món por cierto si quieren hay que parar a pensar es un momento para parar a pensar también para pararse a pensar un poquito muchas de estas cosas porque uno a veces se queda solo en la coyuntura y no estás analizando lo que está pasando con las multinacionales de la información para mí las peleas que está dando Elon Musk con gobiernos como el de Brasil con Brasil claro es impresionante son parte esencial de la discusión en el mundo así es y además cada vez leo más gente diciendo atención porque lo que está pasando con la comunicación con las redes con los teléfonos afecta a la democracia así que no son temas menores te volveremos a molestar cuando quieran gracias Rey por tu invitación pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Convo